El parque tiene 75 años aquí en la ciudad de Miami. El parque era conocido como Parrot Jungle en Pancrest, en el sur de la Florida. Y nos mudamos acá a Watson Island hace como 8 o 9 años y le cambiamos el nombre de Jungle Island. Y ahora acá tenemos muchos más animales. Tenemos desde leones, leo tigres, orangutanes, jabalí, tortugas que pueden traer con los canguros, serpientes y de todo. Lo que nos hace a nosotros bien diferente a otros parques, a otros zoológicos, es lo cerca que uno se acerca a los animales. En cuanto entra le ponen un pájaro en el hombro, aguanta a otro, le toman la foto, puede aguantar un lagarto pequeño, un cocodrilo pequeño, hasta un monito puede aguantar y tomarse la foto con él. Entra al parque y están los pájaros al aire libre, que se le pueden dar de comer, pueden tomar fotos. Pero, una cosa que pensamos nosotros es, la mejor forma de respetar la naturaleza es conociendo la naturaleza. Y todo es mejor conocerla que acercarse a los animales. El parque está situado entre Miami Beach y el Downtown Miami, así que todos los hoteles conocidos South Beach y todos los hoteles de Downtown tienen acceso fácil acá a Jungle Island. Puede comprar el parque por un día, o puede entrar a comprar un pase por el año entero. Y la sala es muy económica, porque puede venir las veces que quiera por el año entero. Los invito a venir a Jungle Island, una experiencia inolvidable, como ningún otro parque de animales. Los invito a todos a venir acá a Jungle Island. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!